A la mina De palma Yo le pido al viento Que te traiga hasta a mi Solo espera el momento Para verte pasar aunque sea un segundo Hacerte saber Que te quiero invitar a salir No lo pienses, acompáñame Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer Dime si Vas a querer Darte tal vez de paz Es lo mismo que a mi Solo sé Que yo andaba a oscuras Y vi que el camino Hacia ti Se iluminaba Bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos Hasta ver la madrugada Y es que encontrarnos No fue solo por fortuna Cuando me abrazas Siento que mi cuerpo bola Recógeme, te espero a cualquier hora No quiero pasar esta noche sola Y dime amor, mi mundo es un deserto La ciudad senza di te Dime que el amor no tiene ciencia Dime que el amor no es solo pura coincidencia Y es que su flecha Y es que su flecha me atravesó Rompiendo la coraza de mi corazón Y quien sabe si estaba escrito Y acabaremos en el altar Y acabaremos en el altar Pasando la noche en una cama matrimonial Dime que el amor no es nada Vas a quererte Tal vez te pase lo mismo que a mi Solo sé Que yo andaba a oscuras Y vi que el camino Hacia ti Se iluminaba Bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y es que encontrarlo no fue solo por fortuna Cuando me abrazas siento que mi cuerpo bola, bola Recógeme, te espero a cualquier hora, hora No quiero pasar esta noche sola Sin ti mi amor, mi mundo es un desierto Hechita, sensadite ¿Qué es lo que pasa que has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti Lunes o martes de igual para mí Siempre es festivo desde que te vi Vamos a tomarnos en la playa unos trocos Luego juntitos nos damos un baño Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans Se iluminaba Como tú te llamas yo no sé pero está bien Quiero estar contigo en mi cama Bola, bola Recógeme, te espero a cualquier hora, hora No quiero pasar esta noche sola Si, mi amor, mi mundo es un desierto La ciudad sin ti te No quiero pasar esta noche sola No quiero pasar esta noche sola No quiero pasar esta noche sola